Ahora vamos a aprender a hacer estos pastelitos que están hechos a crochet. Como ven ustedes, son navideños. Si desean, ustedes lo pueden poner en la mesa, en un plato, como está acá, o si no, los pueden también colgar del árbol navideño. Están adornados, en este caso, con estas mostacillas, están con estas cuentas de acrílico, florcitas, en fin. Eso es lo que ustedes deseen y lo que tengan en la casa. Con el mismo molde y las explicaciones, ustedes pueden hacer estos tipos diferentes que no son navideños. Por ejemplo, en este es un alfiletero, que ustedes lo usan para su casa. Después, este también pueden ponerle para recuerdos de cumpleaños, dependiendo de lo que ustedes pongan acá, otro tipo de muñequito. Y este de acá, también, si ustedes desean, lo pueden usar para recuerdos de Baby Shower. Los materiales que necesitamos para hacer estos pastelitos son esta lana, con la que hemos hecho todas las bases, está en la etiqueta, dice que hay que tejer con aguja de 3,5 milímetros. Esta de acá, dice que hay que tejerla con 4 milímetros, que es la que hemos usado todo para la parte de arriba, pero le hemos tejido todo con el crochet de 3 milímetros. Luego, tenemos para los adornos, estas Shakiras o Mostacillas, la aguja para poder coserlas y el hilo para coserlas. Acá también tenemos estos adornitos, también los alfileres, si quieren para hacerlo alfiletero, la aguja para coser las bases y la tijera. También van a necesitar este relleno, que es algodón sintético o napa siliconada. Ahora vamos a aprender cómo se hace la base o el pirotín del pastelito. Vamos a empezar por acá, por la parte de acá abajo, y luego tejemos los costados. Comenzamos con un aro deslizado en el cual vamos a poner 6 medios puntos. Enganchamos el aro deslizado, hacemos la primera cadenita y comenzamos con 6 medios puntos. 1, 2 y así hasta que tengan 6. Una vez que tenemos los 6 medios puntos, cerramos. Y cerramos con un punto deslizado al primer medio punto que hicimos. Y luego, esta sería la primera hilera. La segunda es que vamos a hacer 6 aumentos, o sea, en todas las cadenitas vamos a tejer 2. Comenzamos con el medio punto, va 1 y 2 en la primera cadena. Ahora, en la segunda, otra vez 2. Entonces, así van a ir aumentando en toda la hilera hasta que les va a quedar 12 medios puntos. Ya terminé esta hilera con los 12 medios puntos y lo cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a comenzar la tercera hilera, que es tejemos un medio punto, ya en una cadena y en la siguiente hacemos un aumento, o sea, tejemos 2 medios puntos en la cadena. Ya luego, en la siguiente tejen un medio punto y en la siguiente 2, o sea, un aumento y uno que no se aumenta. Ya así van terminando toda la hilera. Acá ya terminé la tercera hilera, que tenemos 18 medios puntos. Entonces, lo unimos con un punto deslizado y vamos a comenzar la cuarta hilera, que se hacen 2 medios puntos, o sea, mejor dicho, 2 medios puntos sin aumento, y en la siguiente cadenita hacemos un aumento, que son 2 en 1. Entonces, así van tejiendo. Y así van repitiendo un medio punto, 2 medios puntos, y en la tercera cadenita hacen el aumento, ya así toda la hilera. Acá ya terminé esta hilera, tengo 24 puntos. Cerramos con un punto deslizado y comenzamos la siguiente hilera, en la que hacemos un medio punto, en una cadena, 2 medios puntos, 3 medios puntos sin aumento, y en la cuarta cadena hacen el aumento, o sea, tejen 2 medios puntos en la misma cadena, ya. Y así van repitiendo. Hacen 3 medios puntos sin aumento, ya, 3 medios puntos, y en el cuarto hacen un aumento, ya, y así van terminando toda la hilera. Acá ya he terminado la quinta hilera, tenemos 30 medios puntos, cierro con un punto deslizado. Ahora, la sexta hilera vamos a tejer 4 medios puntos y un aumento, o sea, 1, 2, 3, 4 medios puntos, y en la siguiente cadena hacemos el aumento, que quiere decir tejemos 2 medios puntos en uno, ya, volvemos a hacer 4 medios puntos, 1, 2, 3, y 4 medios puntos, y en la siguiente al aumento, y así vamos terminando toda la hilera. Acá ya terminé esta hilera y tengo 36 medios puntos. Entonces, ahora vamos a unirlo con un punto deslizado, así, ¿ven? Entonces, así queda terminada la parte de abajo del pirotín. Ahora, la hilera 7, lo que vamos a hacer es todo medio punto, ya, así, pero tomando la parte de atrás de la cadenita que se ha formado, ¿ven? acá, atrás, entonces, así forman su medio punto. En la siguiente vez, tomando la parte de atrás de la cadena, no, no las dos, sino solamente la parte de atrás, y así van haciendo toda esta hilera de medio puntos. Ya terminé de hacer esta hilera, entonces, vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿ya? Ahora vamos a empezar la octava hilera. Tejemos un punto, una cadena, y hacemos el medio punto normal, digamos, así, ¿ya? El siguiente medio punto, vamos a tejerlo, pero tomándolo la hilera anterior, o sea, poniendo el crochet donde ustedes tejieron el medio punto, que acabamos de hacer, hacer, por ahí, meten el crochet, y van tomando así, por delante, ¿ven? Acá, al otro lado, entonces, hacen el medio punto, ¿ya? Y el siguiente es normal, digamos, sin hacer tomado por delante, ¿ya? Ahora, el siguiente, tenemos que tomarlo, también, nuevamente, por delante. Acá, hicimos el medio punto anterior, meten el crochet, por ahí, y lo sacan, por este costado, tomando, el, la hilera anterior, ¿ven? Así. Y ustedes siguen repitiendo, un medio punto normal, y otro medio punto tomado por delante, durante toda la hilera. Acá, ya terminé, la octava hilera, y cerramos con punto deslizado. Entonces, ahora, de la novena, hasta la catorce, van a tejer así, hacen la cadenita, y tejemos el medio punto, acá, y después, el siguiente medio punto, tomando, el que hemos hecho anteriormente, el que está tomado por delante, ustedes lo vuelven a tomar, por delante, y tejen el medio punto. Luego, acá, en el siguiente cadenita, hacemos el medio punto normal, y, en el siguiente punto, que hemos tomado por delante, ustedes vuelven a tomarlo, por delante, ¿ya? y así, van tejiendo, estas hileras, ¿ven? Acá, ya terminé, la hilera catorce, y así, debe quedarles. Esto, lo dejamos aparte, para, luego, seguir con la otra, la siguiente parte, del pastelito. Ahora, vamos a aprender a tejer, la parte, de arriba, del pastelito, que es el glaseado. Se empieza, exactamente igual, como la parte de abajo del pirotín, con el aro deslizado, seis medios puntos, y así, van aumentando, y, llegan acá, hasta tener, los 36 medios puntos, exactamente igual, como hemos aprendido, a hacer la base. O sea, tienen que repetir, las primeras, seis hileras. De la hilera siete, a la hilera diez, lo que hacemos, es, hacer medio punto, pero, tomando toda la cadena, ya, así. Todos los, en cada cadena, un medio punto, así, por, cuatro hileras. Acá, ya terminé, de tejer las diez hileras, tengo los 36 puntos, y vamos a cerrar, con un punto deslizado, ¿ya? Y ahora, vamos a comenzar, a hacer el borde. Lo que hacemos, es así. Un medio punto, o sea, acá ya tenemos, un punto deslizado, entonces, en la siguiente cadena, tejemos, un medio punto, y en la misma cadena, tejemos, media vareta, que decir, que ustedes, hacen la lazada, enganchan, y a la hora, de que lo sacan, lo sacan, de una sola vez. ¿Vien? Eso es media vareta, y siguiendo, en la misma cadena, volvemos a hacer, un medio punto, ¿ya? Y terminamos, en la siguiente cadena, con un punto deslizado. Este, es el motivo, que ustedes van a ir repitiendo, durante toda la hilera. Voy a repetir, acá, comenzamos, con un punto deslizado, en una cadena, ¿ya? Luego, en la siguiente cadena, vamos a tejer, un medio punto, luego, una media vareta, que es haciendo lazada, enganchan, y sacan, pero de una sola vez, así, ¿ya? Y luego, vuelven a hacer, siempre, en la misma cadena, medio punto, ¿ya? En la siguiente, hacemos un punto deslizado, entonces, así es el motivo, ¿ven? Que van a ir repitiendo, ustedes, durante toda la hilera. Acá, ya terminé, el último motivo, de toda la hilera, y entonces, lo que hay que hacer, es, ir, al primer punto deslizado, que hemos comenzado, y deslizar, ¿no? Entonces, así, ya terminamos, la hilera. Ahora, antes de cortar, hay que dejar, un hilo largo, para poder coserlo, al pirotín. Ahora, vamos a coser, pero antes, rellenan un poco, la base, y también, esta parte, que acabamos de terminar, ¿ve? No mucho, porque después, vamos a terminar, de rellenar. Entonces, ustedes, están acá, arriba, y nos vamos a pasar, por abajo, hasta donde, el comienzo, donde hemos hecho, este borde, Pero ya, está el hilo, ensartado, en la aguja, entonces, pasan acá. ¿Ven? Acá, al borde, y jalan el hilo. ¿Ya? Luego, toman, la base, y la enfrentan así. ¿Ven? Entonces, ahora, vamos a agarrar, esta cadenita, que quedó, en la base, pero, la parte de atrás, ¿ven? Como ustedes, meten la aguja, la parte de atrás, y jalan. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a agarrar, de acá, donde se inicia, el borde, ustedes vuelven, a pasar la aguja, así, siempre, de abajo, hacia arriba, y van cosiendo. ¿Ya? Otra cosa, que quería decirles, es que, donde ustedes, cosan, procuren, que, esta es la parte, donde, hemos, hemos cambiado, o sea, la parte de atrás, donde hemos hecho, la unión, y lo mismo, acá. así, van a ir cosiendo, todo el redor, agarrando, la parte, de la cadena, lo sacan, y, agarran, un poco, de la parte, de arriba, ¿ven? Siempre, de abajo, donde, han comenzado, hacer, a, este bordecito, ustedes, van agarrando, ¿ven? Así, van a ir cosiendo, todo alrededor, más o menos, hasta que les quede, unos, tres centímetros, hasta el final, más o menos, hasta acá, ustedes, van cosiendo, como les he enseñado. Ya, acá, ya he terminado, de, de coser, el borde, he dejado, este pedazo, y, vamos a rellenar, un poquito más. Yo, les diría, que el relleno, procuren, que quede, en esta parte de arriba, no, en la parte de abajo, no mucho, porque si no, se deforma, esta parte, ya no queda, chatita, ¿ven? Entonces, van rellenando, un poquito, más, y, después, ya, lo terminan, de coser, hasta el final, así, ven? Acá, ya he cosido, hasta cerrar, completamente, una vez, que ya, están cerrados, hacen un nudo, luego, cortan, y, pierden el hilo, por dentro. Así les queda ya, cuando está cosido, el modelo terminado. Si ustedes desean, le pueden adornar, pero yo, en este caso, voy a usarlo, como alfiletero. Entonces, en la parte de acá arriba, ustedes van colocando, los alfileres, que cuando los necesiten, los puedan sacar, ¿ven? Así, van colocando, por todo, el, la parte de arriba, así me quedó este, miren, con alfileres, que, que parecen, que fueran unos caramelitos, que están adornando. Ustedes también, van a ver acá, la diferente forma, cómo pueden adornar. En este caso, yo le he puesto, un botoncito, del que ustedes tengan, puede ser otro, otro, que no sea mariposa, miren, qué lindo queda. En este, yo le he puesto, estas mostacillas, pequeñitas, miren, miren, y, cómo le queda, también, las llaman, Shakiras. En este, yo le he puesto, estas cuentas, que son de acrílico, y en la parte de arriba, he puesto, una cereza. En este de acá, la parte, de acá arriba, tiene una variación, le he puesto, esta cremita, entonces, en la página, van a ir explicando, la variación, la crema, y la cereza, ustedes la van a encontrar, en la página. La parte de abajo, de este pastelito, es exactamente, igual que las, que los otros. En este caso, yo, he adornado, con estos canutillos, y, las mostacillas, o Shakira. Y este último, también está adornado, con estas mostacillas, pequeñitas, y le he puesto, unas florcitas, en la parte de arriba. Ya, la decoración, que quieran hacer, ustedes, depende, lo que tengan en casa, o del gusto que tengan. Si ustedes desean, colgar estos pastelitos, en el árbol de navidad, yo, les aconsejaría, que lo hagan, con este hilo, delgado, ya, con una aguja, ustedes, en la parte de arriba, lo enganchan, y, lo cosen. ¿Por qué? Porque, este hilo, no se va a notar, se va a confundir, con el color del árbol. Si ustedes, le ponen una cadena, se va a ver, muy tosco. Gracias. 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 Gracias.